Esta pandemia vino a cambiar la forma de hacer las cosas en el mundo. Vino a cambiar también la forma en que impartimos la educación, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. De la educación en línea vamos a poder ser más equitativos, vamos a poder llegar con educación a todos los rincones del país, con educación universitaria, a ir a estudiar en esta nueva modalidad, estando en sus casas, preservando su salud, cuidando a sus familias y cuidándose a ellos mismos. Cada día la educación se hace más competitiva y la única posibilidad de poder acceder a una educación de calidad es a través de la educación en línea. Aprovechemos esta nueva modalidad en línea para poder crecer juntos, para poder hacer un futuro mejor para nuestro país. Decenas de miles de estudiantes tienen acceso ahora a la educación superior. Hasta ahora nosotros hemos logrado generar 111.190 cupos adicionales, que hemos equipado 49 institutos técnicos, beneficiando a 35.000 alumnos. Hasta 2021 tendremos 12 institutos más. Qué bueno porque en ese momento damos herramientas fáciles, ágiles, como para que ustedes puedan trabajar a cumplir con ese sueño de tener una profesión.